¡Mira! 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 ¡Islaía salió! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ey! ¡Ven! ¡Eh! ¡Sinmana Marilla! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Nuño, venga! Vas a pasar, pasa, pasa. Llegó el ojito. Oscar, llegó el ojito. Se acabó la tranquilidad. Vivian, llegó el ojito. La que faltaba. Ya. Bueno, casi igual, casi igual, casi igual. Mira, pégale tú. Mira, pégale tú. No, 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 no. Ya, ya, ya. ¡Ya lo sacamos!